Muy bien, oye, ya suéltame, por favor, Cata, nosotros estamos... Todo el gato tratas de darme un beso. Mentira, eso te mueres de gana. Muy bien, chicos, recuerda mandarnos tus fotografías a Instagram. Todas las redes sociales están disponibles. Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, todo para que seas parte de nuestra comunidad. También en YouTube, más sube tus videos ahora en www.etc.cl. Y vamos con el primer invitado, Catarina. Vamos con nuestro invitado. Ay, bueno, ¿querés que lo presente yo o lo voy a buscar mejor? Mejor tú andas a buscarlo. A ver, realmente le puedes dar algunas características de él. Es más, tú vas a leer el anuario. Así es. Comunicador audiovisual, actor, joven, rubio, rico. Oye, recorrido por todos los canales. Y recorrido por todas las mujeres, además. Un hombre. Eso no lo sabemos, eso se lo vamos a preguntar. Bueno, yo lo sé porque también, aparte de todas sus características, es un gran amigo. Veamos el anuario de quién estamos hablando. No, Matías Vega. Así es, su alias es Rusio, Mati, Vega, Pimpón. ¿Pimpón? El Choro Mati. Frase típica. ¿Cuánto sabes? ¿Bien o bien? ¿Cuál es su regalo útil? Su regalo útil son los juguetes. Lo que nunca se supo de él. Es que era el desordenado y se escondía con los Mateos. ¿Cómo es? ¿Qué? O sea, que era desordenado, pero eso es todo el mundo, uno sabe. Matías Vega en el estudio de Sin Uniformes. Grande, Choro Mati, por favor, déjate un corbata. Este es Sin Uniformes, sí. Este es Sin Uniformes, de verdad. Ahí está. Matías, de verdad. Pero, Carlos, ¿cómo estás? Oye, todo el cero, ¿cómo estás? Pero, por favor. Con todo respeto, con todo respeto. Con todo respeto, ¿de qué Matías me dice Matías? ¿A dónde me dice Matías? Matías, toma, soñito, por favor. ¿De qué lado? Para mí, se lo dije al equipo de producción antes, de verdad. Es un orgullo poder presentar a un locutor que yo admiro, a un animador que yo admiro, a un cantante que yo admiro, a un todo, de verdad. Matías, se lo he dicho en otras oportunidades, gracias por estar acá y gracias por ser siempre un gran referente positivo para mí como joven emergente. Carol, muchas gracias, el honor es mío de que me hayan invitado acá. De verdad, muchas gracias. Muy bien, Cata. Qué bueno que acepta. Realiza la primera pregunta. Sí, pues no me toques tanto, Cata, por favor. No, todo bien, toca. ¿Por qué no estás en la punta? Siéntate más, ¿cómo? No, pero que está... Está bien aquí, está cerca, pues yo puedo... Siempre ahí en el borde. Muy bien. Bueno, Cata, la primera pregunta para Matías, por favor. ¿Por qué me obligan? No se han ríe. Matías, ¿cuántos años tiene? Estoy cololeando, soltejo. ¿A qué pregunta te respondo? ¿Cuántas preguntas, coquitas? ¿Qué pregunta te respondo? Todo, todo, todo. Yo lo digo por las mujeres, las casas, que quieren saber tu situación. La Cota está vuelta loca. Nuestra productora está vuelta loca, le encanta. Sí, está vuelta loca. Nuestra productora caliente. Viene peinado para el lado. Muy bien, es como un caballerito. Oye, ¿y tú estás por el día? ¿Estás soltera? Yo estoy soltera, ¿y tú? Yo estoy igual de soltero que tú. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Estamos igual de soltero. Tengo 28 años. Ya. Soy comunicadora audiovisual. Ya. Especialicé en fotografía. Muy bien. ¿Terminaste tu cuadra de fotografía eso? Sí, estudié cine. ¿Ya? Y saqué algunos diplomados en cinematografía, en postproducción de audio y video, sonido 5.1, en apreciación musical. Esas son algunas de las cosas que... ¿Qué es? ¿El Mati, qué está ahora? ¿A qué te dedica? ¿Qué estás haciendo? Mira, en este momento estoy trabajando en Coca-Cola.fm. ¿Conmigo? Sí, junto a la gatita. Soy embajador de la Radio Coca-Cola. Radio Coca-Cola está hace aproximadamente un año ya acá en Chile. Es una radio online que está en toda Latinoamérica. Y más que todo, lleva música, lleva entretención y lleva a que los jóvenes destapen su efervescencia y que vivan su día a día al lado de esta radio online, que la pueden descargar por aplicación de celular o la pueden escuchar bien en sus casas en internet. Claro. Y, bueno, ¿podríamos hablar de que es una nueva etapa en lo laboral de Matías Vega? Sí, es una nueva etapa porque, bueno, el año 2013 me pasaron un montón de cosas. Cosas que uno aprende de la vida, te sirven como lecciones. De repente hay momentos en la vida que en ese momento yo no sabía qué era más o menos lo que quería hacer con mi vida. Estaba viviendo el día a día, estaba siendo así una persona exitosa, tenía un buen trabajo. Pero no tenía mis metas claras. No sabía qué es lo que quería hacer, estaba viviendo el día a día. Y me pasaron un montón de cosas que se dio un vuelto a mi vida. ¿Eso? Dio un giro en 180 grados. Me acerqué mucho a mi familia, a mis amigos y volví más que todo a mi esencia. Eso es, Matías. Tú como comunicador partiste muy pequeño en televisión, trabajaste en la red, en TVN, estuviste en Canal 13, luego en Chilevisión, trabajaste mucho tiempo en Radio Carolina. Es una carrera que nunca ha parado. ¿Qué pasa cuando hay un pequeño tropiezo? Cuando es como, no he esperado, cuando hay un quiebre en esta carrera que ha sido súper ascendente siempre. Claro, bueno, el chico empecé haciendo comerciales, después todo en programa de televisión. ¿Cuál fue tu primera aparición en la televisión? ¿Comerciales? En comerciales, en comerciales, como a los tres años. Y de ahí no paré hasta que empecé por los mismos castings, llegué a la televisión en Canal 4 a los nueve años y de ahí no paré, estuve, fui siete años, rostro chileno del Discovery, mundial, hice series, películas, un montón de cosas y de repente pasan cosas como lo de mi detención, que en realidad tú lo empecé a analizar y son cosas que tienen que pasar para que tú te des cuenta de cómo estás viviendo tu vida. ¿Y cómo estabas viviendo tu vida? Porque al parecer, yo como espectador de toda tu carrera, siempre la vi como perfecta. O sea, como que ¿por qué pasan esas cosas? Claro, bueno y más que todo, claro, a mí me detienen por algo que después se comprobó, que yo no tenía ningún vínculo con lo que pasó. Entonces en ese momento decí, ¿por qué me detienen si yo no soy lo que me están culpando? Y con el tiempo te empecé a dar cuenta que en ese momento, por ejemplo, en mi vida, una no sabía lo que quería hacer, no tenía proyecciones, estaba viviendo el día a día. ¿No tenías tus metas claras? No tenía mis metas claras, o sea, sabía que estaba trabajando en la radio, sabía que todos los fines de semana tenía eventos y estaba con eso nomás. Quizá no había muy malo. Claro, no tenía una proyección, también estaba siendo muy arrogante. ¿Por qué arrogante? Eh, ¿por qué arrogante? Porque estaba, no sé, me separé como de mi familia, estaba alejado también de mis amistades, ¿y eso se va por el éxito o no? No, más que por el éxito son por cosas que uno va viviendo en materia sentimental, en materia de madurez. Sigamos retrocediendo, ¿cómo fue tus primeros trabajos? ¿Dónde comenzaste a trabajar en televisión? ¿Cuál es el que más recuerdas? Bueno, mira, todo comenzó así. Yo un día fui a buscar un premio de un cereal, como a los 3, 4 años, con mi hermano. Y dan, entras para el cine, y yo fui a la Pumán, que me acuerdo, con mi hermano, y me dejó con una promotora. Me dijo, oye, quédate acá con mi amiga, yo voy a buscar el premio y vuelvo. Y bueno, y me la empezó a jotear. Y de repente llega la dueña de esta agencia y me dice, uy, qué niño más lindo. Ahí me empezó a jotear a la dueña de la agencia, obvio. Y me pidió mi teléfono, yo me lo sabía. Y me empezaron a llamar. ¿Venías teléfono a los 3 años? Sí, pero no celular. El teléfono del negocio de la esquina, donde, señora Yoli, la están llamando. Y mi mamá ya doyendo. Espere un rato, así como en los 80. Y me empezaron a llamar a casting. Mi mamá no quería llevarme mucho hasta que un día me llevó. Y empecé a quedar en casting, empecé a hacer comerciales. De ahí hasta los 9 años hice como 300 comerciales. Es que Mati tiene uno, tiene uno maravilloso. Y son malinos que los tuyos. ¿Y por qué te pregunté? ¿Y por qué te comparas conmigo? Porque tú también tenías azul. Oye, ¿tú qué retiaste? ¿Te dirías Mati? Yo llegué tarde un poco a esa moda. Yo te voy a intentar un poco, porque yo me acuerdo con los pokémones. Empezaron las fiestas en el Lola Lola. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer a Mati. Y él trabajaba en la tele y yo era un fan. Y ahí lo conocí y fue hermoso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Córrete, córrete, Cata. No, que eso sí. ¿Y tú qué eres? ¿Cómo te llamas, Cato? Yo creo que eso lo comenté a Cata. Esas son las cosas que quiero destacar ahora. Porque yo alguna vez fui como Baito, un perdedor. También fui como las personas que están en su casa y que ven a la gente de televisión como de manera distinta. Y yo al Mati lo veía así. Y cuando lo conocí fue una persona tan cercana, fue una persona tan linda que de verdad dije... Yo quiero ser como él. Es de verdad. Es exclusiva romántica, por favor, Mati. Es exclusiva. Gracias por enseñarme que los rostros de televisión son personas. ¿Sabés lo que me decía Karol? Yo me acuerdo perfecto. Un día nos llevaron a un colegio a animar. Ya. Y Karol animaba y después me presentaba y salía yo. Ya. Que yo tampoco... Yo me alentraba al público. Sí, yo me alentraba al público. Yo todo esto tengo que reconocer que gracias a Karol yo hago las fiestas que hago ahora, los fines de semana en discoteca. Porque yo nunca me había parado al frente de gente así como en fiestas de colegio y nada. Y Karol me enseñó. De hecho, yo le copiaba. Y un día estábamos en el auto de uno de los managers de ese tiempo de Karol. ¿Y el manager? No, era... Sí, era como un manager. Con la persona que hacía como... Era un manager. No, sí, era un manager. Era un manager que... O sea, era vivo desde antes de la televisión. Claro, el Karol vendía su show por cuchuflis. Ah, ya. Entonces, sí, le pagaban 30 cuchuflis. El manager se comía 20. Sí, bien, bien. Bueno, y un día Karol me dice, oye, qué bacán sería estar en la tele. Y yo, si fuera famoso como tú, yo me creería la muerte. Ah, de verdad. Eso, ¿qué me dice eso? Y pasó. No, yo le dije, no, Karol, no puedes seguir ese camino. Tranquilo, hijo. Tú tienes que ser una persona humilde, una persona centrada, con los pies en la tierra. Si la gente se te acerca, hablarle. Porque, ¿cómo te vas a creer la muerte y no sé qué? Obvio. No, yo me voy a creer la muerte. Bueno, y hoy día, después de esa conversación hace 8 años atrás, no sé, siempre me ha agradecido esas palabras. No, la verdad, yo gracias a él, hoy me creo la raja. Oye, baito. Bueno, él también está comenzando, él también anima fiestas. Sí, va como la generación así cambiando. Pero no, pero ahora mi referente, Andrés Cañulev. Es que, en ese caso, veo, como él se guía, pero no. Importante que los rostros como él son personas y ocupan frenillos, así que yo creo que son buenas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, generalmente, esto es para que sepa, Matías, generalmente, a diario, Baito tiene una intervención estúpida. Y esta fue la intervención estúpida. ¿Qué pasa que te quiero decir para todas las personas que yo tenga los dientes chuecos? Lo que pasa es que mis oficiadores de frenillos los tengo que usar. Me quedaba un mes con frenillos. ¿Un mes? Un mes. Un tratamiento, estuvo un año y medio y ha sido bacano usar frenillos. Porque cuando era niño me dijeron, tenéis que usar frenillos y yo no quise. Porque me daba vergüenza y todo. Pero después me empecé a dar cuenta, cuando empecé a crecer, que yo abajo tenía, bueno, como que me hicieron muy lindo porque me hicieron con amor, pero al final parece que justo los pilló mi suena. Falta tomar leche. Claro, los pidió mi abuelita, entonces se me tiraron los dientes de abajo, los tenía así pa' todos lados. Y empecé a usar frenillos y me empecé a fijar que tenía trauma, complejo con mi parte inferior de los dientes. Así como que me los tapaba. ¿Tenía complejo con su parte inferior? Claro, en la foto salía así y después con los frenillos ya se te endereza, empezaba así. Y bueno, gracias a esto mis sobrinos chiquititos se han puesto frenillos. Mi sobrino más que todo. O sea, tú le darías un consejo a los jóvenes que se pongan frenillos desde chicos. Sí, que se pongan frenillos porque en realidad es algo que les va a hacer bien y los que tengan los dientes chuecos, los papás sobre todo, los que son más grandes, que tengan hermanitos chicos, fíjense en sus hermanos chicos, en sus sobrinos porque empiezan a crear como complejos. Como que las fotos no se están riendo, como que hablan con la mano tapada. Oye Mati, ¿cuál es el programa o el proyecto televisivo? Sin uniformes, no, con de todos. Esperate, 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 antes de que pase otro tema más serio, más serio, quiero saber, los besos vos Mati y los brazos, los femenillos y se siente igual o no? ¿Quieres probar? Pero Cata, déjate andar coqueteando. Quiero saber. Por favor, déjate de coquetear. Quiero saber, pues si la chiquilla me está preguntando, ¿no? Bueno, entonces, que te responda a la vuelta de esta pausa comercial. Nos vamos a una pausa y al regreso, Matías Vega nos responde, ¿cómo es dar besos con frenillos? ¿Se lo dará con Cata a la vuelta de esta pausa comercial? Y eso, yo no lo voy a permitir. Veamos tus fotos que envías al Instagram, sin uniforme FC.